Hay los casos que se denuncian, se tratan desde el área de la mujer que fue creado en esta gestión, esa área, y bueno, a partir de ahí se hace el acompañamiento y se continúan con los pasos correspondientes a través de un sumario que se hace a través de la asesoría legal, o sea que hubo un caso que ya está cerrado de hace dos años y uno que está en proceso, que se está cumpliendo con este paso que es el del sumario administrativo. En uno se tomó licencia, pero bueno, se está trabajando en todo lo que es el proceso de pruebas, tanto de una parte como de la otra. Es un proceso administrativo que se desarrolla en el ámbito municipal. En el 2020 hubo uno donde se garantizó todo el debido proceso, el presunto acusado, el imputado en este caso, está acompañado y asesorado por un abogado y bueno, actualmente se está haciendo otro sumario administrativo por una denuncia que se radicó en el área de la mujer, trabajamos en conjuntos, ellos nos remiten y a partir de ahí se inician las actuaciones correspondientes. Ellos manifestaban esto, que habían surgido algunas cuestiones en el ámbito laboral con un encargado y bueno, solicitaban que se tomen cartas en el asunto, que en realidad existió una denuncia, se inició el sumario administrativo y bueno, a raíz de esa denuncia también otros empleados empezaron a denunciar también o hablar sobre la misma persona, digamos, pero todo surge a partir de una denuncia puntual que ya el sumario se está tramitando. Está en proceso. Claro, está en proceso. Estamos hablando de personas y no tiene que entrar dentro de lo que es la rosca política. Sería muy triste esto. Y así que bueno, estamos tratando de acompañar a las víctimas y bueno, que se cumplan todos los procesos necesarios. Nosotros también estamos elaborando un protocolo local para este tipo de acontecimientos. así que ya hay un borrador, se va a terminar de trabajar con los distintos bloques, lo estamos armando nosotros al borrador, pero se va a conversar con los distintos bloques, con el otro bloque opositor, con el sindicato también, como para después presentarlo como una ordenanza. No existe ningún tipo de denuncia. ¿En su contra ni en el intendente? No, tampoco del intendente, sí, sí, sí. Yo leí un titular que me habían mandado por el teléfono, pues decía, hablaba del intendente, pero creo que fue un error de chequeo de ese tipo de titulares, pero bueno, después se corrigió todo eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un tema sensible, que son actuaciones con carácter reservado y que bueno, que desde el municipio se cumple con todos los procedimientos legales. Hay que garantizar el derecho de defensa también de la otra parte, hay que proteger a la víctima. Desde el municipio siempre se actúa conforme a derecho. Y se han impuesto sanciones, se han tomado una vez que finaliza el sumario correspondiente, después de ahí se aplican las sanciones de lo que derive de la etapa aprobatoria también. ¿Esto se eleva a instancias judiciales? No, esto termina en el municipio con un decreto de cierre, en donde si corresponde se aplica sanción, se hacen talleres también, donde va el empleado, también en el caso que sí corresponde se lo traslada de área, pero después la instancia judicial es otra, digamos, que ahí ya sería personal de la víctima, si quiere... Con la persona, con el acusado. Exacto, exacto. ¿Eso no existe en esa denuncia? ¿Que el municipio esté enterado o no? En cuanto al caso de hace dos años atrás ya estaba resuelto, solamente quedaba uno actualmente. Sí, sí, el que se realizó en el 2020, tiene decreto de cierre, se lo suspendió al empleado, se lo traslado de área, se tuvo que hacer talleres también, y bueno, la otra denuncia está en proceso. Dentro del área de recursos humanos, una de las capacitaciones que se está haciendo es la capacitación por áreas que se va haciendo sobre la ley Micaela, que el municipio adhirió a esa ley. Entonces, todas las semanas prácticamente se va haciendo con algún grupo de empleados esa capacitación. Bueno, y esto conlleva también a que tal vez más gente se anime tal vez a denunciar esta situación. Sí, seguramente se van sumando algunos empleados o empleadas que pueden ser hasta hombres que por ahí se sienten como acosados como por el abuso de autoridad del encargado, por ejemplo. Entonces, nosotros todo eso lo venimos trabajando desde el área de recursos humanos como para garantizar el respeto hacia cualquier persona.